Estamos en el Museo del Mar Hoy en el Museo del Mar vimos un programa Esa historia era sobre el mal Había una tortuga El abuelito de los niños Mi receta de pastel de chocolate Estaba la niña que hacía desastres El personaje que me gustó fue el niño que estaba en la casa Los niños tenían a Nuna Caracola y la asustaban Entonces tenemos una misión ¡Nuna! ¡Allá vamos! Y el niño estaba con la tortuga y con el tiburoncito explorando el mal Y el tiburoncito tenía luces, tenía superfuerza y tenía supervelocidad Él los salvaba si había peligro Lo que más me gustó del programa fue la luna Porque a mí me gustan las tortugas Yo vi los huesos de la ballena Vimos un pez luna El tiburon sierra El tiburon martillo Es aplanado la cabeza Como los martillos La matarraya El oso polar La nutria La foca Los pingüinos Estudio Estudio Sábado Real Sábado Real Y pesca al mar Y pesca al mar Y el estudio Y el estudio Me gustó venir al Museo del Mar ¡Quiero a los hijos de los campes!